Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Aquí vamos mire ya a lo que vienen siendo los eventos este 13 de junio del día de San Antonio de Padua Vamos acá a congregación San Antonio de Padua de Ciudad del Maíz San Luis Potosí Muy agradecido por ahí, ahora sí que con nuestro gran amigo que por ahí A ver déjeme, es que se me fue su nombre aquí, déjelo justo aquí Este, porque lo tenían también una libretita compadre Pero aquí está mire el señor, que agradezco mucho que se haya contactado con nosotros Ahora sí que para, pues para llevarnos a esta bonita fiesta Don Reinaldo Calderón, que está por allá en Florida Central Muchas gracias, muchas gracias, Dios los bendiga mucho Y pues aquí vamos a grabar su fiesta de las 5 en adelante Se nos viene calentando la camioneta Hay que grabar también eso, hay que hacer todo lo que nos pase en el camino Porque qué cosas nos pasan por el camino, oiga, pero bueno Aquí vamos, estamos despacito para llegar a donde hay agua Para echarle agua y vámonos Dios los bendiga mucho, ahí nos vemos grabando fiesta Recuerden, este santo milagroso, San Antonio de Padua Es el santo de los enamorados Pídale, si no tiene pareja, su media naranja Pídale y San Antonio se la va a llevar De mí, se acuerda Vámonos, Dios los bendiga mucho Y arrele por mis alianzas Soy puro tamaulimpeco Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro tamaulimpeco Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo verlo Donde quiera lavo y plancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Soy puro tamaulimpeco De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro tamaulimpeco De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Siempre ponate el empeño Corriendo y haciendo el ajo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Miren nomas cuanta vaca me imagino que aquí no me imagino que aquí es si ahí dice San Antonio de Padua congregación, ya vamos llegando nos tocaba a las 5, ya vamos a las 4 y media bendito Dios, se nos venía apagando la camioneta oiga, pero ya llegamos no te vienes dale dale ahorita vamos a darle más adelantito, una sombrita para llegar directito y a grabar, echarle ganas conectar la ¿cómo se llama? la antena pues aquí vamos llegando, miren ahorita vamos a ver dónde está la iglesia miren cuántas casas hay por todos lados qué bonito se ve la que está allá arriba, miren la luma canzototas aquí vamos llegando ahorita vamos a acomodarnos para echarle ganas miren aquí está el recinto hay que preguntar dónde está la iglesia hay que preguntar al señor que está ahí en la tienda don Reinaldo muchas gracias por traer pueblas y caballos hasta Florida central le mandamos saluditos vamos a preguntarle buenas tardes disculpe la iglesia la iglesia todo el camino que está ahí en la tienda activa aquí está una una subida de rancito ahí está en la iglesia ok a la derecha ok, me sigo el caminito este para... ok, muchas gracias su permiso el señor ya nos dio nos orientó siempre andamos perdidos cuando nos conocemos pero dicen que el que no habla pues no llega al final del camino acá no no, si no es para enfrente y más delantito está la gente de San Juan del Meco a don Chelo Pintor le mandamos saludos buen amigo buena amistad que creció ahí y pues ya sabe hay que ser amigo de los amigos ahora nos tocó por acá miren esta casa qué bonita está acá andamos San Antonio de Padua congregación San Antonio de Padua ah, es que creo que sí pasamos una iglesia miren nomás qué bonito es lo bonito oiga toda mi gente de por acá les mandamos saludos por ahí conocí a unas personas ahí de que aquí de este lugar que son de acá estaban en Santa Catarina ah, mira aquí está bueno, vamos a darle para adelantito o para te quiero si quieres aquí merengues porque ahí está la iglesia entonces llegamos ahí te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna guerra contra ti deja tu ofenda junto a la tarde ve primero a reconciliarte arreglate pronto con tu adversario mientras van por el camino no sea que te entregue el juez el juez cantamos fuerte amén 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 cantamos los caminos hacia Dios y dentremos todos dando gracias y cantemos todos al Señor gritemos a la roca que nos salva cantemos la alabanza a nuestro Dios cantando la alegría de vivir lleguemos a la casa del Señor marchando todos juntos como hermanos andemos los caminos hacia Dios vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el Dios de la vida que nos invita a vivir como hermanos y hermanas está con todos ustedes y con tu espíritu vamos a gritar fuerte viva San Antonio viva San Antonio está muy aguado más fuerte viva San Antonio parejito una, dos, tres viva San Antonio las mujeres viva San Antonio los hombres viva San Antonio se quedaron afuera los hombres niños y niñas viva San Antonio otra vez parejito los niños y las niñas una, dos, tres viva San Antonio todos juntos decimos viva San Antonio le damos un aplauso a nuestro padrón cuando celebramos a un santo celebramos a todos los de un pueblo entonces también celebramos nosotros nuestra vida nuestra grandeza vamos a decir viva nuestra comunidad viva nuestra comunidad viva nuestras familias viva nuestras familias viva nuestros esposos y esposas viva nuestros esposos y esposas viva todos los jóvenes viva todos los jóvenes viva toda nuestra comunidad viva toda nuestra comunidad ofrecemos la misa por todas las familias de aquí de esta comunidad que así se llama ¿verdad? San Antonio que Dios bendiga a las familias que Dios bendiga a los que se encuentran lejos, fuera de nuestra comunidad, donde quieran que se encuentren, que Dios los acompañe. Y pedimos también, rogamos al Señor por nuestro hermano Silvestre Torres, cumple dos años de haber fallecido, y también por Aurelio Torres y por Teresa Pérez. Pedimos también por los difuntos Aurelio, Felicitas, Román, Aniceto, José, Bartola y Pablo. Dale Señor el descanso eterno, que descansen en paz. También cumpleaños Nabor, Onta Nabor Hernández, Onta, hasta afuera. Le damos un aplauso donde quiera que se encuentre Nabor. Cerramos los ojitos bien cerrados, entramos al corazón, pedimos a Dios que nos perdone. Reconocemos lo que dijimos mal, lo que pensamos mal, aquellas cosas malas que hicimos, pedimos a Dios que nos abrace, que nos perdone. Porque Dios es bueno, decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, ante el pensamiento, palabra, obra y comisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto, ruego a Santa María, siempre dicen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ofrecemos la misa también para que Dios nos mande la lluvia. Vamos a decir, manda Señor la lluvia. Manda Señor la lluvia. Más fuerte. Manda Señor la lluvia. Dios bondadoso y eterno, que en San Antonio de Padua, diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades. Concédenos que con su ayuda y siguiendo su ejemplo de vida cristiana, experimentemos el auxilio de tu amor y las lluvias abundantes a nuestros campos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos, escuchamos la palabra. Amén. Primera lectura del libro de los reyes. Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo. Se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Entonces le dijo a su criado, ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo, no se ve nada. Elías insistió, ve otra vez. El criado volvió siete veces. Entonces, a la séptima le dijo, una nubecilla como la palma de la mano, sube del mar. Entonces Elías le dijo, ve a decir a Jao que enganche su carro y se vaya para que no lo detenga la lluvia. Y en un instante el cielo se oscureció de nubes, empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero. Ajá montó en su carro y se fue a Yazrael. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ajá hasta la entrada de Yazrael. Esta es palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, las riegas y las colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como asiquías. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos. Reblandecen el suelo con la lluvia, bendicen los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes. Tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclaman, Señor. Señor, danos siempre de tu agua. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amigos y amigas, el Señor está con todos ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Jesús les dijo a sus amigos, les aseguro que si su justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, Jesús, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego, al lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queca contra ti, deja tu ofrenda junto al altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras van por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Siéntense un momentito. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo atardecieron? Muchas felicidades. Cuando es la fiesta de un santo en un pueblo, en realidad es la fiesta del pueblo. Y el pueblo son las personas. Vamos a darnos un aplauso fuerte al ser de este pueblo. Vamos a decir, ¡Vivan las familias de San Antonio! ¡Vivan las familias de San Antonio! ¡Vivan todos sus hijos e hijas! ¡Vivan todos sus hijos e hijas! Le damos un aplauso a San Antonio. En esta fiesta de San Antonio hemos leído dos lecturas y rezado un salmo. La primera lectura nos dice que dos hombres se pusieron de acuerdo para pedir la lluvia. ¿Cuántos somos aquí? Muchos. Muchos. Más de doscientos. Muchas gracias. Además de los que bailan. Dice el texto que hay personas que bailaban para pedir la lluvia. Si ahí se pusieron dos de acuerdo para que hubiera lluvia, aquí somos más de doscientos. Vamos a decir fuerte. ¡Manda, Señor, la lluvia! ¡Manda, Señor, la lluvia! ¿Más fuerte? ¡Manda, Señor, la lluvia! ¿Más fuerte? ¡Manda, Señor, la lluvia! Y dice el texto bíblico que primero apareció una nube que se puso negra y empezó a llover. Esto representa la fe de un pueblo. No es que Dios nos haya olvidado. A veces no nos ponemos de acuerdo. Yo rezo por mi lado, tú rezas por tu lado y ya está muy bien. Pero si los dos nos ponemos de acuerdo, si muchos nos ponemos de acuerdo, tenga la seguridad que todo tiene solución. Es un pueblo que reza, pero también es un pueblo que se pone de acuerdo. Una familia allá en Tamaulipas era muy rica, tenía mucho dinero. Y algunos decían, no, es que son rateros, es que son políticos, es que son marihuaneros. Y los criticaban. Una vez me acercé a esa familia y les pregunté que por qué habían tenido tanto éxito, tanto éxito en el dinero. Y el Señor me dijo, Padre, todos los lunes nos reunimos por la mañana y nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer. Y cuando la gente se pone de acuerdo, todo se multiplica. El dinero, el trabajo, el amor, el cariño. Cuando la gente no se pone de acuerdo, todo se pierde, nada sirve. Se acaba el dinero, hay pleitos, hay peleas. La desgracia es que no nos pusimos de acuerdo. En esta tarde nos queremos poner de acuerdo y gritar fuerte, manda Señor la lluvia. Manda Señor la lluvia. Más fuerte. Manda Señor la lluvia. Los que estudian el planeta dicen que nuestro planeta lo estamos desgraciando. Le estamos desgraciando la gracia y la belleza. Y dicen que esta desgracia es porque cada quien hace lo que quiere en el planeta. Cortan árboles, tiran, contaminan, tiran basura. A veces esta desgracia nos pone mal. Y si dice que un pueblo se pone de acuerdo, vamos a juntar la basura. No vamos a contaminar. Vamos a plantar árboles por todos lados, por todos lados. En la ciudad es difícil plantar árboles porque ponen un árbol y levantan la banqueta. Y es un poco complicado, es una plancha de cemento y de asfalto. Pero aquí en el rancho nos podemos poner de acuerdo. Alguien dirá, hay muchos árboles, planta más. Y si nos ponemos de acuerdo, manda Señor la lluvia. En la familia también, mis hermanos, ponernos de acuerdo en la familia. Somos diferentes, papá y mamá son diferentes, a veces piensan diferente. Los hijos también son diferentes, somos muy diferentes. Pero se dice que cuando una familia se pone de acuerdo, Dios la bendice. Les es más difícil a los niños obedecer, son niños, están aprendiendo a vivir. Pero se dice que cuando una familia se pone de acuerdo, esa familia es fuerte. Si yo tengo que dar con un golpe con mi mano derecha, ¿debo juntar los dedos o dejarlos abiertos? El gordo va a decir, no, yo no me junto con ellos porque se sienten muy flacos. El chiquito va a decir, no, yo no me junto con los demás porque se creen mucho. El del medio no lo enseño porque se oye feo, se ve feo, ¿verdad? Es decir, yo no me junto con los demás porque están acomplejados. Si los dedos no se ponen de acuerdo y tengo que dar un golpe, ¿qué pasa con la mano? Se tuerce. El índice, si yo no me junto con eso, si das el golpe y el dedo queda torcido. Y la mano ya no puede trabajar. En la familia somos cinco y seis, nos ponemos de acuerdo para ser fuertes. Nos ponemos de acuerdo para solucionar los problemas, nos ponemos de acuerdo. Levanten su mano derecha. Todos vienen bien bañados, no pasa nada. Échenle airecito a sus dedos y decimos, somos familia. Somos familia. Tengo familia. Tengo familia. Cierren los dedos. Fuertes cierren sus dedos. Y decimos, tengo una familia fuerte. Tengo una familia fuerte. Una familia unida. Una familia unida. Una familia que se pone de acuerdo. Una familia que se pone de acuerdo. La gente humanita. Hoy, la primera lectura nos dice que ponerse de acuerdo significa ser fuertes y resolver todos los problemas. Todos los problemas. Hoy le pedimos a Dios, por interés de San Antonio, que nuestras familias se pongan de acuerdo. Cierren sus ojitos. Piensen en su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos. Recuerden su rostro, su nombre y decimos, papá Dios, bendice a mi familia, que estemos siempre de acuerdo. Somos diferentes. Danos el milagro de ponernos de acuerdo. Danos el milagro de ponernos de acuerdo. Para ser fuertes. Para ser fuertes. Para resolver todos los problemas. Para resolver todos los problemas. Decimos fuerte, manda Señor la lluvia. Manda Señor la lluvia. Más fuerte. Manda Señor la lluvia. Y el salmo que hoy rezamos fue ese. El salmo significó eso. Manda Señor la lluvia. Envía la lluvia a nuestros campos. Fue el salmo que rezamos. El evangelio, mis hermanos, se pone un poquito complicado. La segunda lectura que leímos. Jesús está hablando con los judíos. Los judíos cumplen los mandamientos. Los diez mandamientos los judíos los cumplen. Pero a veces los cumplían, pero los cumplían de una manera escondida, un poco hipócrita. Y por eso hoy Jesús dice, les han dicho a ustedes que no matarás. Pero yo les digo, el que se enoja con su hermano, lo mata. El que lo desprecia, lo mata. El que se enoja con él, lo mata. Oye, el evangelio nos quiere decir con mucha claridad que matar no solamente quitar la vida. Levanten la mano a los que se han enojado. No se hagan. Hasta arriba, levanten su mano. Con su suegra, con su nuera, con su vecino, con su esposo, su esposa. Dejen su mano arriba. El que desprecia a su hermano, lo mata. Levanten la mano izquierda a los que andan despreciando a alguien. Hasta arriba. No se hagan. Podemos despreciar a la nuera, a la suegra, a los vecinos. Vamos a decir, papá Dios, no quiero matar. No quiero despreciar a nadie. Ni en mi familia, ni a los vecinos. Ni a los vecinos. Bendice mi corazón. Bendice mi corazón. No quiero despreciar. No quiero despreciar. Bájense su manita. Mis queridos hermanos, cuando despreciamos, cuando nos enojamos, dice que matamos. Pero mucha atención, también nos matamos. Cuando yo me enojo y me enojo, aquí adentro en la panza, se juntan los jugos gástricos, se hace una rabieta y se hace úlcera. Gastritis. El Señor se enoja en la mañana y en la tarde. Te va a dar diabetes. El Señor, la Señora pelea en esposo y esposa. Llega un momento en que el hígado empieza a sufrir. Los riñones se hacen más chicos. Todo nuestro cuerpo está muriendo cada vez que nos enojamos. Por eso cuando mato y me enojo, yo me estoy matando. Levanten la mano los que se quieran matar. Me tira un freno a tiempo. Vamos a decir fuerte. Quiero vivir. Quiero ser sano. Quiero crecer sano. Ayúdame papá Dios. No me quiero enojar. No quiero despreciar. No quiero morir. No quiero morir. Con fuerza digan. Quiero vivir. Quiero vivir. Está muy aguado. Más fuerte. Quiero vivir. A mi aguado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chaparrita. Una vez más. Una, dos, tres. Grande. Yo soy grande. ¿Cómo que no se la cree el más fuerte? Yo soy grande. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Dios me hizo grande. Dios me hizo grande. Especial. Cuando yo nací. Cuando yo nací. Dios rompió el molde. Dios rompió el molde. Soy grande. Soy grande. Muy grande. Por eso me cuido. Por eso me cuido. No me enojo. No me enojo. No desprecio. No desprecio. Porque soy grande. Porque soy grande. Tóquen a alguien en la espalda. Con mucho respeto. De ganas. Tú eres grande. Tú eres fuerte. Tú eres especial. Eres hijo de Dios. No te enojes. No desprecio. Abraza. Perdona. Acompaña. Súbale la espalda. Y apachó. Y apachó. Y apachó. Y apachó. Hoy con San Antonio celebramos nuestra grandeza. Hoy con San Antonio celebramos nuestra grandeza. Otra vez. Hoy con San Antonio celebramos nuestra grandeza. Parejito. Uno, dos, tres. Hoy con San Antonio celebramos nuestra grandeza. La segunda parte del evangelio de hoy nos dice que el regalo más grande de la grandeza es perdonar. Cuando te acerques a la iglesia y traigas tu ofrenda y te acuerdes que te peleaste con alguien. Deja la ofrenda. Vete y ponte de acuerdo con tu hermano. Te peleaste con tu suegra. Qué bueno que te peleaste porque de veces cuando hay que pelear. Pero no conviene que estés enojada. Deja la ofrenda. Ponte de acuerdo con ella. Hoy el evangelio nos invita a la experiencia del perdón. San Agustín decía, la gente más feliz es la que sabe perdonar. Perdonar es respirar. A ver, jale en aire con todas sus fuerzas. Suéltelo. Otra vez, jale en aire. Suéltelo. Otra más grande, un respiro más grande. Jalamos aire. Y decimos, respirar es perdonar. Respirar es perdonar. Los de este lado, del lado izquierdo dicen respirar y acá dicen es perdonar. Ahora ustedes primero, la primera parte. Ahora los niños y las niñas van a decir respirar y todos contestamos. No, perdonar y todos contestamos es respirar. Los niños dicen perdonar. Niños, perdonar es respirar. Otra vez, mis niños. Perdonar es respirar. Por última vez, mis niños. Perdonar es respirar. Ahora los adultos decimos la primera parte y los niños dicen la segunda parte. Los adultos decimos, perdonar es respirar. Qué chilada. Otra vez, adultos. Perdonar es respirar. Última vez, perdonar es respirar. Qué chulada. Todos tienen ganas de perdonar y de vivir, ¿verdad? El que no perdona, no respira. Se pone morado. No respira. No quiere perdonar. Es que me hizo, es que me hizo aquí. Es que habló de mí. No respira. Y se muere. Y después de que se muere, se pudre. Y después de que se pudre, apesta. Y ya después, lo entierra. Dicen que la decisión es nuestra. Hoy el Señor nos dice, mi hermano, no sufras, no te vayas al infierno. El infierno es el sufrimiento. Y a veces sufrimos por no perdonar. A veces la otra persona ni cuenta se da. Traemos en la rabia, el coraje. El otro ni se entera. Nos estamos muriendo. Tengo un amigo que le se dio manchas en la espalda. Fue al doctor. Lo estudiaron cáncer. Y el doctor dijo, es un cáncer muy raro. Busca a otros doctores. Busca a un psicólogo que diga, ¿por qué traes cáncer? Fue con un psicólogo y le dijo, usted trae mucho coraje, ¿verdad? Si es que mi papá me hizo esto. Mi mamá también me abandonaron. Estoy muy enojado. Tú tienes cáncer porque no sabes perdonar. Perdonar no es un favor a los demás. Perdonar es un favor para nosotros. Solo los grandes perdonan. Levante sus dos manos. Soy grande. Vague sus manos. Otra vez. Levante las manos. Soy grande. Manos en el pecho. Voy a perdonar. Voy a perdonar. Las manos arriba. Soy grande. Soy grande. Voy a perdonar. Ponga sus manos en el pecho. Y él se quita de su pecho. Sus dos manos. Y van a recordar la ofensa más grande que han recibido. Recuerda a la persona que le tienes más coraje. Si puedes, mi hermano, mi hermana, te invito a decir, en el nombre de Jesús, hermano, hermana, yo te perdono. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, yo te perdono. En el nombre de nuestro Dios, te quiero perdonar. Quiero descansar. Quiero descansar. Quiero descansar. Quiero vivir. Quiero vivir. Ayúdame, papá Dios. Ayúdame, papá Dios. Ayúdame, hermano Jesucristo. Ayúdame, hermano Jesucristo. Ayúdame, Espíritu Santo Consolador. Ayúdame, Espíritu Santo Consolador. Quiero perdonar. Quiero respirar. Quiero descansar. Quiero descansar. Abrimos los ojos, jalamos aire con todas nuestras fuerzas, soltamos, una vez más jalamos aire con todas las fuerzas, soltamos, miramos al que está al lado, lo saludamos y le decimos, si perdonamos, sonreímos más. Saludense, 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 si perdonamos, sonreímos más. Yo digo la primera parte, ustedes la segunda parte, si perdonamos, si perdonamos, si perdonamos, si perdonamos, si perdonamos, enséñenme su mazorca, pertenece a la ciudad del maíz, acuérdense. Hay que sacar la mazorca. ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Antonio! Y le decimos, San Antonio bendito, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a respirar, ayúdanos a respirar, pide a Dios por nosotros, que nos mande la lluvia, que nos mande el perdón, que podamos respirar. Todo esto, hermanos y hermanas, lo decimos y lo pedimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Levanten la mano a los que van a perdonar, gracias. Nos damos un aplauso fuerte, muchas gracias. Vamos a presentar al Señor nuestra oración. Después de cada oración vamos a decir, manda al Señor la lluvia. ¡Manda al Señor la lluvia! Le pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, para que los bendigan, los ilumines, y para que hagan todo lo necesario para que su pueblo crezca feliz, roguemos al Señor. ¡Manda al Señor la lluvia! Le dimos por el Papa, a los obispos, a los sacerdotes, para que sepan animar, como se le entona de pago, a su pueblo de Dios, roguemos al Señor. ¡Manda al Señor la lluvia! Pedimos por los matrimonios de esta comunidad de San Antonio, para que el Señor los bendiga, los acompañe, y siempre se pongan de acuerdo, roguemos al Señor. ¡Manda al Señor la lluvia! Pedimos por los jóvenes y las señoritas, por todos los jóvenes que se encuentran lejos de esta comunidad, que el Señor los libre del mal, el Señor los libre de los vicios, roguemos al Señor. ¡Manda al Señor la lluvia! Pedimos por los niños y las niñas de nuestra comunidad, que el Señor los bendiga y los proteja de todo mal, que el Señor siempre encuentre en ellos, buen ejemplo de sus papás, roguemos al Señor. ¡Manda al Señor la lluvia! Pedimos por las personas mayores, las personas que están enfermitas, las personas que sufren de nuestra comunidad, para que el Señor les dé la fuerza y el consuelo, roguemos al Señor. ¡Manda al Señor la lluvia! Dios bueno y misericordioso, mira a tu pueblo de San Antonio que te pide la lluvia y la bendición, concédele a cada quien lo que necesita y danos siempre la lluvia abundante en nuestro corazón. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Pueden sentarse. Levanten la mano los que van a comunicar. Los que van a hacer su primera opinión, todavía no, todavía no. Dejen su mano arriba para contarnos. ¿Qué es eso? Muchas gracias. Oye, un chorro, que padre. Muchas gracias. Pueden su manita. Presentamos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el vino. ¿Ya vamos a comer? Bendito seas por siempre, Señor. Señor, siempre es pa' que vino. Obra que el cuerpo es santo, vive de mí. En el odio, yo caigo a concentrar tu vota, como no te voy a adorar. Mientras se pierde el seminario, batearán en un canto todo mi corazón. Señor, que salvas de mí, la alegría, mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Señor, que salvas de mí, la alegría, mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Gracias, muchas gracias. 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 Se lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es de un cuerpo que será entregado por ustedes. De nuevo te dio gracias, padre, y se lo pasó a sus amigos diciendo, tomen. y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía en el Señor, Dios mío, Dios mío nos ponemos en pie Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que ofrecemos el pan de vida y el clave de salvación y te agradecemos que nos permita servirte en tu altar te queremos pedir por todos los bautizados y bautizadas que formamos la Iglesia para que nos regales el milagro de la unidad el milagro de la amistad te encomendamos al Papa Francisco a nuestro mismo Margarito a nuestro párroco, el Padre Ramiro al Padre Rafael y a todos los pastores hazlos santos por la caridad te pedimos de acuerdo de las personas que la están pasando mal en estos días los que tienen hambre, los que no tienen trabajo los que han vivido problemas los que viven violencia los que están enfermos, tristes, desolados te pedimos, Papá Dios que tu palabra y nuestra palabra sean su consuelo te queremos pedir también por las personas que han muerto te pedimos por nuestro hermano Silvestre Torres por Aurelio, Felicita, Román, Aliceto, José, Bartola, Pablo y todos los que han muerto Papá Dios, admítenos a contemplar la luz de tu rostro nosotros, Papá Dios, nos queremos ir al cielo ayúdanos a saber perdonar ayúdanos a ponernos de acuerdo para que si, así, el día que tú quieras nos lleves contigo y en el cielo tengamos la compañía de María la vida y madre de Dios la de San José, su esposo los apóstoles, San Antonio y todos los que han vivido tu amistad a través de los tiempos para que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas soy amigo de todos porque esa es la fe de Dios creer en Dios es vivir la amistad con todos y con todas nos unimos a Jesús le hablamos a su Padre le pedimos a Dios que seamos todos hermanos y hermanos decimos tu confianza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la fe de Dios y en la fe de Dios amén papá Dios líbanos de todos los males líbanos de la sequía líbanos de la tristeza líbanos del rencor del orgullo y concedenos la paz en nuestros días para que quedados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes vamos a dar la paz diciendo nos perdonamos y estamos en paz ¿cómo vamos a decir? les damos un segundo de paz como dijimos nos perdonamos y estamos en paz ¿no es fuerte? nos perdonamos y nos damos un fuerte preparen con un grito y grito con mucha fuerza una, dos, tres nos perdonamos y estamos en paz decimos juntos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Él que da de nosotros Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a este banquete de su amor pero soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya estará en su madre el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna amén 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 Él nos era amado, Él está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa caricia, mamá de los mancares, la hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada, es Cristo, Padre y Vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa caricia, mamá de los mancares, oh santa caricia divino, oh fuente de agua viva, oh santa comunión, Jesús el pan de vida, amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa caricia, cantar de los cantares, oh santa caricia, 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 Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores. Amor de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores. y en la alegría del Señor podemos ir en paz que pasan muy buena tarde, muchas felicidades, gracias por venir a misa si yo no tengo amor, yo nada soy Señor si yo no tengo amor, yo nada soy Señor el amor es comprensivo, el amor es servicial el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal si yo no tengo amor, yo nada soy Señor si yo no tengo amor, yo nada soy Señor el amor nunca se irrita, el amor no es descortés el amor no es egoísta, el amor nunca es doble si yo no tengo amor, yo nada soy Señor si yo no tengo amor, yo nada soy Señor bueno, aquí habla la dimisión de la congregación internacional de padres y de los patronales de San Antonio de Puebla si yo no tengo amor, yo nada soy Señor yo nada soy Señor yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy feo. Si yo no tengo amor, yo nada soy feo. Nuestra fe, nuestra esperanza, cuando este adiós terminará, el amor de Dios eterno nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy feo. Si yo no tengo amor, yo nada soy feo. El Señor los misericordios los bendiga, para que le dan siempre a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Un aplauso a los danzantes. Un aplauso a los danzantes que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. La fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio. Levantaste de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser doblecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a gozar y cruzar en tu cama. Quisiera ser doblecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a gozar y cruzar en tu cama. ¡Levántate de mañana, mira que llaman el Dios! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo. Caliente amaneciendo, cada luz del día no dio. ¡Levántate de mañana, mira que llaman el Dios! De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. ¡Volaron cuatro palomas horroritas las ciudades! ¡Volaron cuatro palomas! 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 Gracias por acompañarnos, hay muchísima gente Para hacer esta cordial invitación Tenemos un pequeño convivio para todos ustedes No se nos vayan, tienen paciencia Estamos ubicados allá de qué ladito Quien guste puede ir avanzando Y ahí nos esperamos con nosotros Muchas gracias Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!